En los últimos meses habrás visto a mucha gente en redes sociales criticando a Marvel, diciendo cosas como que Marvel debió acabar en Endgame, el CGI es horrible, la saga del infinito sí que era buena, no como la del multiverso, el UCM está en decadencia, ya no tienen ningún plan. Pues bien, todas estas cosas son mentira y vengo a hacer este vídeo para contraargumentar todo lo que dice la gente. A diferencia de muchos, a mí me gustan todas las fases del UCM. ¿Por qué? Pues porque yo entiendo cómo funciona el UCM. Todas las fases tienen cosas decentes, cosas muy malas y cosas muy buenas. Las 5 fases son así, ninguna se libra. Sin embargo, ahora está la moda de decir que las 3 primeras eran mucho mejor que la 4 y la 5, que el CGI era mucho mejor, que ninguna peli sobraba, que todas eran buenas, ¡claro! Os voy a explicar lo que pasa. Marvel siempre ha sido popular y el UCM siempre ha tenido audiencia, pero en 2018 y 2019 algo cambió. En esos años con Infinity War y Endgame, Marvel llegó a unos niveles de fama sin precedentes, ya todo el mundo las veía. Antes eran pelis famosas, pero eran solo pelis que la gente en general iba a ver y se olvidaban y ya está. En plan, ¡hostia, la nueva de Spider-Man, qué guapa! Pero cuando llegó 2018 y 2019, que no solo se estrenaron estas pelis, sino también el juego de Spider-Man, entre otras cosas, Marvel se convirtió en un tema de conversación real entre la gente. Antes era, ¡buah, me ha gustado la última de Spider-Man! Pero ahora era, ¡buah, has visto esta teoría? ¡Madre mía, qué peliculón! ¿Has visto la post-créditos? ¿Has visto el nuevo calendario de Marvel? ¿Has visto la filtración de que el Capitán América podría morir en Endgame? Y ojo, este tipo de cosas siempre han existido, pero se comentaban solamente dentro de la comunidad de Marvel. Pero ahora todo el mundo en general también lo hacía. Y mucha gente se metió en el UCM en esta época. Cuando el hype estaba al máximo de, ¡Dios, se viene el clímax supremo de los superhéroes! Marvel es lo mejor que ha habido nunca. Luego llega 2020, que es un año de mierda para todo el mundo, en general. Y cuando llegamos al 21, vuelve otra vez el hype supremo por No Way Home. Marvel es lo mejor del mundo. ¡Madre mía, las filtraciones de que vuelven Tobey y Andrew! ¿Has visto este detalle en el tráiler que demuestra que van a salir? Todo el mundo iba a ver la película. Incluso los que nunca veían nada del UCM decían que No Way Home era la hostia. Y que Marvel son unos grandes. Total, después de No Way Home, hemos tenido un 2022 y 23 sin ninguna película clímax ni nada que fuese un antes y un después. Hubieron cosas malas, cosas buenas y cosas muy buenas. Lo de siempre, como ha sido Marvel desde el principio. Variedad, ahí está la gracia. Hay una cúpula de gente que dice, la saga del infinito era la hostia, ahora Marvel se ha estropeado. No se han estropeado nada, son los mismos. La calidad media es exactamente igual. Lo que pasa es que antes Marvel no era tan popular. En 2012 se estenó Vengadores 1, peliculón. Y luego en 2013 sacaron Iron Man 3 y Thor el mundo oscuro. Consideradas de las peores películas del UCM. Pero como Marvel no tenía tanta fama ni tampoco se comentaba tanto, no hubo ningún movimiento en esa época de, después de Vengadores todo se ha ido al carajo. Si esto fuese como ahora, en 2013 habrían dicho que se han cargado el UCM, que hemos perdido todo el interés. Y luego en 2014 con el Soldado de Invierno y Guardianes 1 dirían que Marvel ha renacido, ha vuelto el hype. Cuando no es que estén en decadencia y hayan vuelto. Si son los mismos de siempre, no han cambiado nada. Lo que pasa es que algunas pelis son mejores y otras son peores. Y el año que viene se estrenará Deadpool 3, si Dios quiere, y Capitán América 4, que confío en que serán peliculones. Y la gente dirá, Marvel ha vuelto, ha resucitado. Joder, si hasta ya lo dicen con Loki, que se ha estrenado este año. Es verdad, ha resucitado. ¿Y cuál fue la última peli que se estrenó del UCM? Ah sí, Guardianes 3, una de las mejores películas de todo el UCM. Vale, vale. Y vemos a muchos mentirosos que se agarran a la moda y dicen, después de Endgame nada me he hypeado. Bro, si dices eso, a ti no te gusta Marvel. No me mientas. Si después de Endgame nada te gusta ni nada te hypea, es que tú entraste con el hype de 2018 y 2019 y luego te has cerrado en tu burbuja. Porque me vas a decir que No Way Home no te hypeó y hay muchas otras personas que dicen, después de Endgame debieron haber terminado y hacer un reboot. Bro, ¿a ti te gusta Marvel? ¿Tú entiendes algo mínimamente de Marvel? Lo digo porque en la fase 3, que según tú debió haber sido la última, presentaron a un montón de personajes nuevos que iniciaban sus trilogías. ¿Me estás diciendo que en la última fase del UCM, según tú, la película de Spider-Man que hay es Homecoming? ¿Y que esa sea la última peli de Spider-Man en el UCM? ¿Luego qué haces? ¿Un nuevo reboot? ¿Qué tipo de lógica es esa? ¡Qué asco! No, es que debió acabar en Endgame. Ya no hay nada interesante que nos puedan mostrar después de las gemas del infinito. Hostia, tú no eres fan de Marvel, lo siento. Imagínate decir eso cuando aún no hemos visto en el UCM a los mutantes, a los X-Men, a los 4 Fantásticos o a Galactus. Y no es que en 2022 y 2023 todos los proyectos hayan sido buenos, no. Ha habido series como Miss Marvel o Invasión Secreta que no las voy a defender. Creo que hay demasiadas series que sobran tipo Echo, Ironheart, etc. Pero bueno, que no todo ha sido eso. No, es que he perdido todo el hype por Marvel. ¿No tienes hype de Dark Devil, Born Again, Los 4 Fantásticos, Spiderman 4, Deadpool 3? ¿Nada de eso te emociona? Otra mentira que se va acumulando con los años es el feminismo. Que si ahora es MCU, que si ahora meten lo woke y lo progre, que si ahora Marvel y Disney se centran más en meter política que en contar historias, ¿política de qué? ¿Porque América Chávez lleve una chapita de LGBT? ¿Ya por eso es propaganda política? O sea, que haya un personaje llamado el Capitán América, que va con el escudo de América en su traje, eso no te parece propaganda política. Pero que haya una chica con una chapita que pasa completamente desapercibida y no se destaca en ningún momento, es política. Y si sale que tiene dos madres, ya me están adoctrinando. ¿Adoctrinar de qué? Luego tenemos a muchos que se quejan de falta un plan. Yo lo que sí siento es que ahora el UCM se siente mucho más desconectado que antes es porque han abierto muchísimas subtramas, de las cuales muchas parecen que no van a ningún sitio o que tardan demasiado en tener su continuación. Ahí estoy de acuerdo. Pero también es verdad que te han dejado bien claro cuál es el objetivo final. Es Kang y las guerras secretas. Lo sabemos desde hace ya mucho tiempo y todo lo que se ve de cara al futuro va hacia eso. ¿Cómo puedes decirme que no te están preparando para Secret Wars si no paran de hablar del multiverso en tropecientos proyectos? Te hablan de las incursiones. Kang empieza a salir en muchos sitios. Y dicen, en la saga del infinito te iban preparando más para Infinity War. No es por nada, pero Thanos tenía apariciones muy efímeras. Salió en dos escenas post-creditos donde decía una frase y en Guardianes 1, tres minutos. Ya está. En cambio Kang, además de verlo en la primera temporada de Loki, donde explica su origen, y verlo en varios episodios de la segunda temporada, fue el villano principal de Quantumania. Conocemos mucho más a Kang antes de Kang Dynasty que a Thanos antes de Infinity War. Y luego está el tema del CGI. El CGI ha ido a peor. ¿Tú estás seguro? Porque no te acuerdas de Black Panther 1. El clímax de esa peli es seguramente el peor CGI de todo el UCM. Y se estrenó en 2018. Final de la saga del infinito. No sé por qué te quejas tanto ahora del CGI cuando en esa época veíamos cosas mucho peores. Ahora los trajes se ven súper falsos. Hostia. Pues anda que no hay películas donde el traje de Iron Man se veía falsísimo o donde había pantallas verdes horribles. Pero es ahora cuando la gente se ceba con el tema. Y dicen, el CGI de esta serie, qué mal se ve. Bro, es una serie. ¿Qué? ¿Qué te esperabas? ¿Que iba a tener el CGI de las pelis? De hecho, lo sorprendente es que la mayor parte del tiempo las series tienen el CGI de las pelis. Ahora ves a mucha gente diciendo que deberían despedir a Kevin Feige. Que este hombre está hundiendo Marvel. Y se me queda cara de tonto porque digo, este hombre no solo es el mejor productor que ha tenido nunca Marvel, sino que él solito ha levantado toda la franquicia. ¿Y queréis echarlo? Os estáis viniendo muy arriba. ¿Y sabes qué pasará el día que se largue y venga otro con un estilo diferente? Todo el mundo empezará a decir que echa de menos a Kevin Feige. Oh, no, ¿qué he hecho? Lamentablemente, la comunidad del UCM se está convirtiendo en la de Star Wars, que consiste en criticar todo lo nuevo y alabar lo antiguo, en un ciclo sin fin. Cuando se estrenó el retorno del Jedi, la gente se puso a decir, vaya cagada, vaya mierda de película, no se compara con el Imperio Contra Ataca. Y luego llegaron las precuelas y de repente el retorno del Jedi era un peliculón. ¡Qué gran película! ¡Qué gran cierre para la trilogía! Ah, ahora la valoráis, ¿no? Ahora la trilogía entera es la hostia y las precuelas son el enemigo. ¡Qué asco las precuelas! George Lucas se ha cagado en su legado. Las tres películas originales, que todas eran perfectas y siempre lo habíamos dicho, están estropeadas por las precuelas. Y luego, cuando llegaron las secuelas... ¡Las precuelas son la polla! Las precuelas me encantaban. Al menos aportaban cosas nuevas y se complementan muy bien con la trilogía original. ¡Iros a la mierda! A ti te puede no gustar algo. Estás en tu derecho. Pero no puedes ser tan hipócrita. A mí las secuelas no me gustan. No es que las odie. De hecho, le puedo sacar lo positivo. Pero son la trilogía que menos me gusta. Y si viene un director y hace una nueva trilogía y es peor que las secuelas, no voy a empezar a decir de repente que las secuelas son la hostia y que siempre lo han sido. Y en la saga del infinito había gente que se quejaba de varias cosas. Y ahora es, la saga del infinito era la polla. La del multiverso es una cagada. Y es una lástima, porque cuando acabe la del multiverso y empiece otra, la gente empezará a decir que la del multiverso era la polla. Y no es ni lo uno ni lo otro. Tanto la del multiverso como la del infinito tiene cosas buenas, cosas malas y cosas que son lo mejor de la ficción. La saga del infinito nos dio Infinity War y Endgame. Pero la saga del multiverso nos ha dado No Way Home y nos va a dar Deadpool 3 y Secret Wars. En fin, que ahora la gente está en la época de Marvel se ha hundido y luego el año que viene sacaran Deadpool 3 y Capitán América 4 y dirán que Marvel ha vuelto. Pues ya está, pues Marvel ha vuelto. Han cambiado por completo. Y aparecerá Kevin Feige y dirá, pues somos los mismos de hace un año. No, 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 no. Han cambiado. Han pegado un giro de 180 grados. No es que el UCM siempre haya sacado cosas buenas y malas. No, 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 no. Es que ha resucitado.